como están todos bienvenidos a mi canal una vez más te invito a suscribirte como siempre si aún no lo has hecho que me regales un like y me dejes un comentario con los temas que te gustaría ver aquí voy a pasar a explicarte qué va a suceder con esta luna nueva donde también habrá un eclipse de sol total eso lo vamos a ver un poquitito más adelante en un vídeo que ya había subido pero que por esas cosas de youtube desapareció entonces lo voy a resumir junto con éste sí pero ahora vamos a hablar de qué va a suceder estos días con la luna nueva en sagitario vas a tener ganas de hacer deporte cuando tal vez el deporte ni te interese vas a tener ganas de aferrarte alguna creencia aunque no seas muy espiritual ni religioso puede que se te vea afectado el hígado la parte sacra los muslos que son todas áreas del cuerpo que siempre están comprometidas ante el signo de sagitario si ahora te voy a decir cómo va a influir brevemente en cada signo si sos de aries lo mejor para los nacidos bajo este signo durante la luna nueva es planear sus nuevas metas pero sin mucho apego sí porque es recomendable que permanezcan abiertos una nueva inspiración que seguro llegará si sos de tauro esta luna te va a ayudar a cumplir los objetivos que te propusiste desde hace mucho tiempo y que finalmente los verás llegar tus planes son muy sólidos y los tenés desde hace mucho tiempo por lo que es el momento de hacer que todo suceda si sos de géminis esta luna nueva no será la mejor para las personas de tu signo porque en el romance y en la intimidad no vas a estar muy bien en estos días y que bueno también tengo que decirte que se vienen unos meses un poquitito complicados en este ámbito si lo mejor que puedes hacer es aprender sobre estas experiencias no tan gratas y seguir adelante porque sin duda las cosas van a mejorar si sos de cáncer vas a dejar salir tus emociones actuar conforme a ello vas a atreverte a seguir más tu intuición bien hecho y no pensar tanto logrando así mejorar muchos aspectos de tu vida si sos de leo vas a terminar este año de la mejor manera esta luna va a ser de lo mejor para vos porque te va a generar mucha inspiración y motivación con respecto a los objetivos que te planeas para el principio de 2021 si sos de virgo te va a traer mucha suerte esta luna en la vida amorosa quienes estuvieron sintiendo estancados en el romance van a ver cambiar todo para mejor ahora te puedo contar que también vas a tener las mejores energías en lo que respecta a los negocios y sos de libra vas a considerar tu futuro y la estabilidad de tu hogar durante esta luna nueva quizás te sientas más hogareño de lo normal te va a llevar a crear un espacio dentro de tu ámbito sí que necesitas y vas a hacer de tu casa un espacio estable si sos de escorpio vas a mantener tus ojos y oídos bien abiertos durante esta luna nueva vas a estar inspirado y las sorpresas te estarán rodeando debes estar alerta a todo lo que ocurra porque será muy importante y trascendental para todos ustedes si sos de sagitario esta luna nueva en tu signo va a traer gratos cambios en tu vida económica si todo va a mejorar tus esfuerzos se verán reflejados y vas a sentir que todo habrá valido la pena si sos de capricornio te cuento que tenés que aprovechar este fenómeno comenzar a hacer tu lista de objetivos para el próximo año porque sin duda lo vas a lograr y tenés que aprovechar la energía de esta luna nueva para hacer tu lista de intenciones y si sos de acuario te cuento que vas a cerrar capítulos importantes en tu vida vas a ponerle fin por fin a relaciones tóxicas y te vas a despedir incluso de un trabajo donde te sentías literalmente explotado explotada y si sos de piscis en este momento va a ser perfecto para decirle adiós a las personas que te trajeron solamente cosas negativas necesitas de estar rodeado rodeado y rodeada de cosas positivas para lograr todo lo que te propones si ahora pegadito a esto les voy a brindar el vídeo que ya había subido sí y que la verdad tengo que hacer mi sincericidio realmente lo borré sin querer y me lo estaban pidiendo roxana donde está realmente quise borrar otro vídeo y lo borré sin querer así que va pegadito este ahora sobre la conjunción si de júpiter y saturno y sobre el eclipse de sol del 14 de diciembre si justamente obviamente cuando tendremos la luna nueva recuerden que los eclipses de sol siempre serán en luna nueva y los eclipses de luna serán en luna llena quédense y escuchen namasté este año la verdad no no deja de sorprendernos y quería contarles dos acontecimientos que vamos a tener en este diciembre de 2020 júpiter y saturno en conjunción y el eclipse total de sol en un hecho inédito ambos gigantes júpiter y saturno se verán el 31 de diciembre como un planeta doble para que se den cuenta un poco más de lo importante que es esto esto no sucede de esta forma desde el año 1623 si bien es algo que se repite cada aproximadamente 20 años en este punto tan cercano el uno del otro no no se ve desde ese año desde el año 1623 y si bien estos alineamientos son raros justamente este lo va a ser aún más por la cercanía si dos astros están en conjunción cuando observados desde un tercero en este caso la tierra se encuentran en la misma longitud celeste la última conjunción de ambos gigantes fue el 28 de mayo de 2000 las próximas oportunidades para ver a júpiter y saturno en conjunción será durante este siglo en las siguientes fechas 31 de octubre de 2040 7 de abril de 2060 15 de marzo de 2080 y el 18 de septiembre del año 2100 ahora haremos un poquito del eclipse total de sol el 15 de diciembre se va a registrar este eclipse de sol total un hecho que se verá mayormente en el sur de argentina y chile aunque también se podrá divisar en otras regiones de ambos países en un evento astronómico que no se repetirá en esta zona de la cual estoy hablando hasta el año 2048 un eclipse que es es la ocultación transitoria total o parcial de un astro y los eclipses totales de sol son fenómenos muy esporádicos en un hecho inédito argentina junto a chile será testigo de un eclipse total por segundo año consecutivo el 2 de julio del año pasado se pudo ver en el centro del país en san juan y san luis que fueron los mejores sitios para observarlo en este 2020 se podrá observar en su totalidad en la patagonia norte con epicentro en río negro y neuquén más adelante recién habrá otro en el año 2024 que podrá verse solo en la antártida luego habrá que esperar hasta 2048 y posteriormente al año 2075 para volver a ver uno en argentina y más allá en el tiempo en el año 2231 así como lo escuchan aprovechar estas fechas que son acontecimientos realmente fascinantes para todos los amantes del cielo aprovechen y disfruten de estos eventos astronómicos nos vemos muy pronto